Superman and Lois es la historia de Clark Kent y Lois Lane en una etapa en la que ya son padres de gemelos adolescentes y en la que deciden mudarse a Smallville para darle más prioridad a su familia, esto después de revelarle a sus hijos que realmente es el hombre de acero. Pero eso no impide que sus batallas como Superman se detengan, sino todo lo contrario, ya que Morgan Edge está buscando convertir a la Tierra en un nuevo Krypton, utilizando a la gente de Smallville como recipiente para regresar la vida a los difuntos del planeta Krypton. Asimismo, tenemos a John Henry Irons, un personaje que viene de una dimensión en la que Superman es un opresor al lado de sus hermanos kryptonianos y en el que John estaba casado con Lois, esta última muriendo a manos de Superman, por lo que en un intento de detener esta tragedia, John termina en esta dimensión, quien en el gran resentimiento que le guarda Superman de su era, intenta acabar también con este Superman. A pesar de ser una serie del Arrowverse, desde un principio nos hace sentir que lo que vamos a ver es algo nuevo, Tyler McQueen, a quien ya lo habíamos visto interpretando a Superman en Supergirl y en varios crossovers, esta vez aporta el corazón y el carisma del personaje con el que te encariñes desde el primer capítulo. La química de él y su familia es algo que pocas veces se siente como algo real, donde podemos sentir tanto a los padres amorosos como al héroe más fuerte del mundo y a la mejor reportera. Otro aspecto a resaltar es que se nota el presupuesto, donde en ocasiones sus efectos se sienten más como una película o una serie de alto nivel, a diferencia de series como Flash o Supergirl, que cuentan con efectos muy deficientes o televisivos. Me parece que esta serie tomó los puntos favorables de las últimas interpretaciones del personaje y las pulió de una manera en la que se puede sentir que esta interpretación es más acuerdo a los cómics. Puede ser violento como el Superman de Henry Cavill, pero cuidando siempre a la población, error que fue criticado Snyder en su momento. Me parece que es una bonita mezcla entre Man of Steel y Smallville, incluso este arco en su primera temporada muestra como un kriptoniano quiere convertir a la tierra en un nuevo kripton, básicamente la misma historia de Man of Steel, pero un poco más desarrollada y aprendiendo de sus errores. Yo por eso, a la primera temporada de Superman and Lois le pongo un 9. Esta serie la puedes ver completa por HBO Max con 15 episodios. Escribe en los comentarios que te pareció esta serie y no olvides suscribirte para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.